El Ministerio de las TIC entregó los premios ABA 2023 para reconocer en cinco categorías a mujeres que transforman al país con las tecnologías de la información y también las comunicaciones como base. 15 mujeres fueron elegidas como finalistas en los premios ABA 2023 luego de una convocatoria hecha por el Ministerio de las TIC en todo el país. Todo comenzó como todo en innovación y en creatividad con una idea, con un sueño y hoy nos sorprendimos maravillosamente de conocer el talento de tantas mujeres en innovación, en educación, en liderazgo, en emprendimiento. Esta primera edición de los ABA 2023 premió a mujeres que se destacaron en cinco categorías, liderazgo digital, emprendimiento digital, innovación digital, educación digital y activas digitales. Muchas mujeres han trabajado por años y años sin recibir ningún reconocimiento así que eso es fundamental, necesitamos a dónde mirar, necesitamos gente que uno diga si ella pudo porque yo no. Para estas mujeres este premio significó el reconocimiento del trabajo que sirve de inspiración para muchos. No se rindan y si tiene algo que decir para eso están las redes sociales, para decir lo que usted quiera, alzar la voz y créame que si su mensaje de verdad tiene un propósito grande, le va a llegar a las personas. El Ministerio de las TIC tiene proyectado realizar más ediciones de los premios ABA para reconocer la labor de las mujeres. RTBC es una entidad vinculada a Mintic.